¡Suscríbete al canal! No obstante, hay un episodio que sorprendentemente no ha sido muy comentado en YouTube y que personalmente me parece el más realista, fuerte y enternecedor de coraje por el tema que trata y la forma en cómo la serie supo retratarlo de manera sutil. Así que sin más preámbulos, comencemos de una vez con este video. Este episodio empieza con disparos de cañón. Una misteriosa torre está lanzando esferas negras a muchas personas que al recibir el impacto de estos objetos adquieren una tonalidad verde y mucha apatía. Pierden todo el sentido de continuar con su rutina. La ciudad de ningún lugar se sume lentamente en la infelicidad. Esto fue obra del Dr. Salost, un científico brillante pero que se siente muy infeliz. Por eso le pidió al alcalde de ningún lugar una cuantiosa suma de dinero a cambio de detener su reciente descubrimiento. Las bombas de infelicidad. Lo único que obtuvo Salost fueron las burlas del alcalde y su asistente. Tras ser expulsado del ayuntamiento, él decidió continuar contagiando a la ciudad de infelicidad. Si Salost no podía ser feliz, nadie lo sería. Eventualmente conseguiría lo que quería pero luego se dio cuenta de que el dinero no podía alegrarlo. Salost creyó que había convertido a todos los habitantes en personas infelices, pero faltaban tres. Justo Bolsa no recibió su periódico y fue a la ciudad a intentar conseguirlo. Pero solo logró que Salost viera con su hogar y mandara un bombardeo que terminó con una Muriel infeliz y un coraje decidido a recuperar su felicidad. Armado con determinación y los dulces felices de Muriel, coraje irrumpe en la torre de Salost y consigue derrotar al lacayo de Salost convirtiéndolo en bebé. Y revertir la fórmula de las bombas infelices de Salost mezclando su líquido verde con los pocos dulces felices que le quedaban. El resultado, bombas de felicidad rosa que generaron una explosión en el caldero de la fórmula y salieron en masa a la ciudad de ningún lugar impactando a varias personas y devolviéndoles su felicidad. Acto seguido, coraje consigue enfurecer a Salost y rápidamente se dirige a su casa salvando al lacayo de Salost y con una bomba de felicidad que usa para curar a Muriel. No obstante, Salost irrumpe en el hogar y con una bomba de infelicidad. Afortunadamente, Salost falla su tiro y convierte a Justo en piedra ante la falta de emociones de este. Lleno de ira, persigue a Coraje y Muriel en la cocina. Antes de atacarlos, decide consumir los pocos dulces felices que Coraje dejó en la mesa. Algo dentro de Salost empieza a brotar, haciendo que lentamente su tonalidad verde desaparezca. Salost recupera su felicidad y decide disfrutar de estos dulces felices, dejando en paz a Coraje y Muriel. El episodio termina con Salost abrazando su lacayo, calmando sus llantos y con coraje soltando su clásica carcajada. Seguro que ya se dieron cuenta del mensaje. El episodio aborda de manera sublime la depresión, un trastorno mental que lamentablemente puede llevar a su víctima a quitarse la vida cuando no se le da la importancia o el tratamiento adecuado. Y justo eso padecía Salost. Sorprende la forma en como el episodio nos brindó varias metáforas que en principio son imperceptibles, pero cuando lo ves después de tiempo y ya como adulto captas cada mensaje. Sin embargo, eso no es lo sorprendente. Lo sorprendente es como Coraje supo combinar la comedia con el drama de manera soberbia. Pues en momentos clave, como cuando Salost ataca la casa de Coraje o cuando ningún lugar recupera su felicidad, había espacio para alguno que otro gag cómico de la serie. Y ni siquiera se sintió fuera de lugar, se sintió justo y necesario. Si a ellos le sumas la música que escucharás a lo largo del episodio, la cosa cambia. Por lo general la serie usa una misma composición para Coraje y suele variar ligeramente para los villanos. Pero en este episodio le dieron una tonalidad exclusiva. La música usa instrumentos que se hacen más fuertes conforme Salost cambia de emociones. Especialmente cuando Coraje consigue alterar su fórmula para las bombas, haciendo que Salost pase de la tristeza a la ira. La composición se hace más estruendosa y el coro, que al principio del episodio parece lamentarse de lo que ve, en esta parte empieza a sonar un poco más aliviado. Lo que denota la pasión de las personas detrás de la serie por tomarse el tema en serio. Y querer abordar estos tópicos sin ir a lo obvio, como burlarse de la persona con depresión. Retomando el tema de las metáforas, el episodio no busca forzarte a entender el tema. Te invita a identificar cada variable de la depresión. Por ejemplo, Salost representa los estados de una persona con depresión. Incluso su nombre significa tristeza en croata. Pasa de la tristeza a la cólera constantemente y peor cuando Coraje invade su casa. La rata hace referencia a las personas cuya emoción se torna negativa al pasar tiempo con víctimas de la depresión. El alcalde y su asistente hacen referencia a las personas que toman a burla este tema y justo a los indiferentes. Tanto Muriel como los dulces felices hacen referencia a la felicidad. Pero sin duda alguna, el final de la serie es una maravilla. Ya que demuestra que a veces la felicidad se puede encontrar en pequeños placeres del día a día. Como un rico postre o un abrazo. Y la música del ukelele que acompaña al momento indica que Salost y la rata pudieron ser felices luego de mucho tiempo en la tristeza. Personalmente, me encantó este episodio y el mensaje que transmite. De niño veía a Salost como otro villano más y ya, pero unos años después mi perspectiva ha cambiado. No sé si sea la música o el ritmo de la historia, pero este episodio me parece el que mejor desarrolló y tiempo le dio a sus antagonistas. Quizás sea el mejor episodio de la serie en comparación con el pasado de Coraje, la máscara o los últimos creadores de estrellas. Pero esta decisión te corresponde a ti. ¿Ya viste este episodio? ¿Qué fue lo que más te gustó o lo que te hubiera gustado ver en la torre del Dr. Salost? Déjame tus impresiones en comentarios que los leeré con gusto. Sin más, me despido y conmigo será hasta la próxima.